Hola, muy buenos días, hoy es 6 de marzo, estamos aquí en el desierto, ya van a ser como a las 5 y media de la mañana y aquí ya estamos preparando para empezar otra caminata que vamos a dar aquí de unas 3 horas yo pienso para así ya regresar a nuestros lugares donde venimos, muchos vienen, están aquí en Tucson y otros en San Diego y bueno, así estamos todos en diferentes lugares, fue una nochecita muy fría, hubo mucha actividad aquí mucha migración, aquí es donde pasa la gente, hay mucha actividad después de carros de migración cada rato pasaban y se paraban aquí, pero aquí estamos, pero aquí estamos con los muchachos ya estamos haciendo un poquito de café para tomar y vámonos, así que pues ahí está Salude don Ramón Bueno, muy buenos días joven, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Despierto? Es todo Eso quería hacer ¿Listos para ir a navegar? ¿Cómo está don? Todo bien, todo bien Mario Todo bien Bien amanecidos Buenos días a todos Don Pedrito Buenos días, buenos días ¿Listos, listos? ¿Dónde están nosotros? Ahí está, se me escondan Se está escondiendo Saluda la cámara, señor vicepresidente ¿Cómo estamos? Buenos días Hola, buenos días a todos los que nos están viendo ahorita Saludos A ver, vamos a ver aquí al otro compañero que todavía está durmiendo Ya, levántate Rubén Es hora Vámonos Él no quiere hablar Él está en otro sueño Mortal El sueño mortal Bueno, pues aquí estamos Está pronto Bueno, pues aquí estamos